Hola, buenas noches. Bienvenidos al inicio de nuestras fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol. Antes de comenzar he estado buscando a los manchegos infantiles, pero no los he visto a todos. Entonces les pido que se vayan allí al pincho y así ahora cuando los llame están todos preparados. Bueno, pues esta es una noche muy importante para todos los sanpedreños, pues comienzan las fiestas de nuestro pueblo y a todos nos ilusiona reencontrarnos con familiares y amigos para planificar unos días de diversión y buen ambiente. Por supuesto, es una alegría estar aquí un año más y desde el Ayuntamiento de San Pedro os queremos animar a participar de estas fiestas que están preparadas con dedicación y esmero y queremos agradecer a todos los trabajadores y colaboradores que hacen que todo esto sea posible. Antes de continuar vamos a poner un vídeo de promoción de nuestras fiestas para animarnos y entrar en calor. Esperamos que os guste. Has tenido suerte de llegarme a conocer Creo que a nadie le gusta el hacer para perder Abrirás una revista y me encontrarás a mí Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz Y perdido mucha pasta, me dice mi productor Con el objeto de hacerme estrella de rock and roll Me dice yo te haré rico tú sola sin cantar bien Si no te pegan diez tiros en la puerta de un hotel Voy a ser una revista Muchas gracias Seguimos con este acto que como es tradición marca el inicio de nuestras fiestas Vamos a presentar a los jóvenes y niños que cada año nos representan como manchegos de honor Empezamos con la presentación de los manchegos infantiles Que vienen bien guapos Vestidos con su traje regional Este año les corresponde a los niños nacidos en el 2008 Así que si ya están preparados Que aquí los estoy viendo En primer lugar vamos a invitar a subir al escenario A Manuel Fernández Botongic y José Camacho Ortega Un aplauso para ellos ¡Bravo! ¡Bravo! Poneros ahí que se ofrea más Manuel, ven aquí conmigo Aquí Continuamos Ahora es el turno De Marina Esparcia Moreno Juan Ángel Fernández García Y Ana María Lozano Bacarescu Un aplauso para los tres ¡Gracias! 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 Muy bien, pues vamos a terminar con los manchegos infantiles Juan Martínez González y Rodrigo Manuel Martínez González. ¡Gracias! Muy bien, pues ahora los manchegos infantiles se van a venir aquí a mi ladito porque hay que dejar espacio en el escenario para continuar con el acto. Ahora vamos con la presentación de los manchegos mayores. Ellos son los jóvenes nacidos en el 1998. Este año tienen todo el protagonismo ellos, son los manchegos de honor que nos acompañarán durante estos días y así lo merecen. El reinado femenino, por tanto, lo mantendrá la reina de las fiestas 2015, Clara Cañadas Rodríguez, y que entregará, si hay ocasión, el próximo año. Decir que si las acompañantes de los manchegos lo preferís, podéis quedaros aquí arriba con nosotros durante el resto del acto. Como sabéis, subís por orden alfabético de vuestro primer apellido, así que, sin más espera, invitamos a subir a Lorenzo Bernabé Goldero, que viene acompañado de su hermana Estefanía Bernabé Goldero. Un aplauso para él. Gracias. 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 que lo acompaña su madre, Rosapura Díaz Sánchez. Un aplauso para vosotros. Ahora es el turno de Daniel de la Rosa López, que queda acompañado de su madre Rosalía María López Arboleda. Un aplauso para ellos. Gracias por ver el video. Continuamos con Daniel Hernández Fernández, acompañado de su madre Lourdes Fernández Martínez. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 A continuación, invitamos a subir al escenario a Luis Molina Gómez, acompañado de su madre, Amparo Gómez Lorenzo. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Un aplauso para los tres. Gracias. 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 Gabriel Padilla Saez, acompañado de su tía Esther Jiménez Rodríguez. Un aplauso para los dos. Gracias. 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 Un aplauso. Gracias. Bueno, pues ya están todos aquí en el escenario. Vamos a hacer la foto del grupo. Vamos a hacer la foto del grupo. Gracias. 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 Buenas noches, Sanpedreñas y Sanpedreñas. Muchas gracias por asistir a este evento tan importante para nosotros. Gracias. El año pasado, cuando salieron nuestros amigos, nos tocó vivir este gran momento desde abajo, pero en el día de hoy nos toca vivirlo a nosotros desde aquí arriba. Cabe destacar que lo más importante para nosotros es pasarlo bien rodeado de nuestros amigos, familiares y el resto de todos nuestros seres queridos, para poder olvidar los problemas del día a día durante estas fiestas. Muchas son las tardes que hemos pasado juntos en las pistas de las escuelas o en el pabellón. Por no recordar aquellas noches en la placeta de la iglesia en la que llegabas a tu casa a las 12 y 13 de la noche y lo único que veías en la puerta al llegar a tu casa era tu madre con una zapatilla en la mano. Este es uno de otros muchos recuerdos que guardaremos de nuestra infancia, pero en la actualidad yo creo que el único sitio en el que terminamos juntándonos todos es Cadiguete. Por otra parte, queremos dar las gracias a todos los miembros de la Corporación Municipal que hay en San Pedro por guiar a nuestro pueblo hacia el mejor camino, sin olvidar a nuestras madres, padres y demás familiares que están y a los que ya no están entre nosotros. También queremos dar las gracias a esa persona que nos ayudó a comprender el mundo dándonos sus conocimientos, esas personas que nos guió y nos enseñó a ser una persona de bien, esa persona que invirtió su vida en formar y edificar la nuestra, esa persona es Doña Eva. Y por último, como veréis todos los aquí presentes esta noche, este año Clara no va a traspasar la corona, pero los quintos del 98 solo queríamos decir que nuestra reina siempre será siendo María José. Y sin extendernos mucho más, deseamos unas felices fiestas. ¡Viva la quinta del 98 y viva San Pedro! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, chicos! Espero que para vosotros sean unas fiestas inolvidables y que las disfrutéis muchísimo. Pues ya para continuar, con la noche, os voy a dejar con nuestro Alcalde Daniel, para que os presente a nuestro crawl", de las fiestas de este año 2016. Por mi parte nada más, solo me queda como siempre animaros a participar en las actividades, desearos a todos los sanpedreños unas muy buenas fiestas, que las disfrutemos todos con salud y en armonía. Así que muchísimas gracias y felices fiestas. Buenas noches amigos y amigas de San Pedro. Un año más nos reunimos para celebrar el acto de inicio de fiestas de nuestro pueblo. Antes de continuar me gustaría dar mi más sincera felicitación a los acompañantes y a los niños y niñas de la Corte Infantil. Son nuestros embajadores durante estos días de fiestas y nos sentimos muy orgullosos de que estéis aquí hoy con nosotros, al igual que vuestras familias y amigos que os acompañan. Permitidme que os pida con todo el cariño que disfrutéis de esta semana y que recordéis siempre estos momentos tan especiales, porque ser representante de San Pedro es más que un motivo de alegría y de orgullo. Buenas noches y bienvenidos a todas las autoridades que esta noche nos acompañan en este acto tan especial. A Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta. A Santiago Cabañero, presidente de la excelentísima diputación de Albacete. A Manolo González Ramos, diputado nacional. A Emilio Saez, diputado regional. A Amparo Torres, coordinadora provincial de Fomento. A Mercedes Márquez, coordinadora provincial del Instituto de la Mujer. A Matilde Valentín, senadora. A María José Vázquez, diputada de Medio Ambiente. A Manolo Miranda, coordinador provincial de Agricultura. Y a Juan Gil, creo que no me ha dejado ninguno más, alcalde del Bonillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vuestra fuerza y vuestro trabajo va a traer y tendrá recompensa en San Pedro porque siempre estáis ahí cuando os necesitamos. Bienvenidos a San Pedro. Este mismo año, San Pedro cumple 170 años desde que se constituyó como municipio independiente. Han pasado muchos años, muchos momentos, buenos y malos. Y creo que hoy es un día importante también para recordar a aquellos sanpedreños y sanpedreñas que dieron todo por nuestro pueblo y que por circunstancias de la vida hoy ya no están entre nosotros. Y sí que pido un fuerte aplauso para esos sanpedreños que ya no están con nosotros. Ha sido un año duro de trabajo, de ilusión, de ganas, que le ponemos cada día desde el ayuntamiento por solucionar los problemas de la gente. San Pedro ha cambiado mejor y creo que es más que aparente, pero como siempre acostumbro a decir, lo mejor está por llegar. Somos un gran pueblo con muy buena gente, donde todos juntos vamos a tener que acometer proyectos de futuro para que nuestro municipio siga mejorando. Pero siempre con el incentivo de hacerlo todos y todas de la mano. Es mucho, o mejor dicho, todo lo que nos une. Nos unen lazos familiares, profesionales, de vecindad. Queremos que nuestro pueblo prospere y consigamos todo aquello que nos propongamos. Decía un escritor, Paulo Coelho, que la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Son muchos los sueños que tenemos para San Pedro, pensando siempre en las generaciones futuras, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos. Y eso hace que cada día sea mucho más motivador. Esta noche comienzan nuestras fiestas en honor a nuestro patrón San Pedro. Son días diferentes, especiales, donde nos olvidamos de la rutina, de los problemas cotidianos. Son días para vivir, días para compartir con la familia, amigos y vecinos. Días que espero que siempre recordéis, porque ha sido mucho el trabajo por parte de esta corporación y muchísimo el cariño y la ilusión con el que hemos preparado este programa de fiestas. Actividades para todas las edades, para todos los gustos. Verbenas, bailes tradicionales, concursos, desfiles de carrozas, caspachada, el homenaje a nuestros mayores, toros y por primera vez en la historia de San Pedro en cierros. Y sobre todo es un programa de actividades con un objetivo prioritario y es impulsar las fiestas de nuestro pueblo para que nos conozcan más allá de lo que sabemos hacer. Creo que podemos dar mucho de nosotros mismos. Por supuesto que este programa de actividades no solamente son los concejales y el alcalde los que trabajan. Hay mucha gente implicada en la organización de estas fiestas y creo que es más merecido o muy merecido que esta noche les hagamos un pequeño reconocimiento. Dar las gracias al personal del ayuntamiento, desde la administración hasta el personal de limpieza. Dar las gracias a los trabajadores del plan extraordinario por todo su esfuerzo y comprensión, incluso viniendo tardes para que San Pedro estuviera bonita para estos días. A los voluntarios que cada actividad colaboran sin pedir nada a cambio solamente por el mero hecho de hacer cosas por nuestro pueblo. Y también gracias por la comprensión a los vecinos y a las vecinas de nuestro pueblo que en algunos casos no han tenido que aguantar más que una actividad. Y por supuesto a los concejales del equipo de gobierno. Mi más sincero reconocimiento a todas estas personas que hacen capaz que estas fiestas sean importantes y sí que también os pido un aplauso para todas ellas. No quiero alargar mucho más mi intervención sin hacer o llevar a cabo el acto central o de los más importantes de este inicio de fiestas, que es presentar al pregonero de las fiestas del año 2016. Una presentación que espero que esté a la altura de las circunstancias y sobre todo que he preparado con muchísimo cariño y mucha generosidad. El pregonero de este año es Juan Manuel Corco Lesparilla. Creo que todos, la mayoría de nosotros lo conocemos. Tiene 36 años en Natural de San Pedro y es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Castilla-La Mancha entre 1998 y 2004, con formación Viamir en cirugía torácica en Alicante. Amplia formación académica y especializada, con diferentes cursos y jornadas. Os podría leer gran parte de su currículum porque la verdad que cuando me lo pasó me quedé muy sorprendido porque es mucho el trabajo que lleva y muchas de las cosas que está haciendo por la gente. Con una gran trayectoria profesional, facultativo especialista del área de cirugía torácica desde mayo a septiembre del 2010 en el Hospital General Universitario de Alicante. Facultativo especialista en cirugía torácica en los hospitales de Vinalopó y Torrevieja desde septiembre del 2010 hasta la actualidad. Y desde junio del 2011 es jefe de servicios de cirugía torácica. Además de su gran trayectoria profesional que empieza ahora, también tiene una gran trayectoria científica, participando en diversos estudios y comunicaciones en diversos congresos. Esto es solo un resumen de su extenso currículum y trayectoria profesional. Para nosotros Juan Manuel es todo un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de constancia, de capacidad, de que con tan solo 36 años está consiguiendo muchas cosas y trabajando por muchos de nosotros. Es una persona metódica y a la que le gusta pasar desapercibido. Es una persona humilde y con su juventud representa el presente de este país. Jóvenes perfectamente informados que los convierten en la generación mejor formada de la historia de España. Estos últimos meses ha llevado a cabo algunas operaciones pioneras a nivel internacional y que le abren hueco en la medicina. Permíteme, Juan Manuel, que la cuente, aunque sean momentos de fiesta, pero por primera vez nunca no se conoce esta operación. Juan Manuel fue capaz de operar un tumor de pulmón a un paciente con un único pulmón y esa operación se la hizo en ese pulmón y despierto. Y no se conoce esa operación en ningún sitio y por tanto creo que merece más que un reconocimiento por el pueblo de San Pedro. Es un valor en alza. Te deseamos, Juan Manuel, muchísima suerte en tu trayectoria profesional y además te deseamos muchísimos éxitos porque tus éxitos serán nuestras esperanzas. Enhorabuena a tu mujer, a tus hijos, enhorabuena a tu familia, a tu hermana, enhorabuena a los amigos y en particular para ti. Nuestro reconocimiento de San Pedro puede subir y tuya es la palabra. Buenas noches. Es una satisfacción inmensa ser el pregonero de este maravilloso rincón de la mancha que es San Pedro. Agradezco al consistorio y al señor alcalde Daniel Sancha la invitación porque esto me permite estar aquí esta noche con vosotros y devolver en forma de palabras el cariño que mi familia ha recibido siempre y en especial cuando más lo hemos necesitado. Gracias de corazón. Al empezar a escribir el pregón, lo que me venía a la mente... Lo que me venía a la mente y el corazón son las raíces y los recuerdos y cómo ambos elementos han influido en llegar a ser quien soy y poder decir con orgullo de dónde vengo. Como sabéis, soy una mezcla, mitad de San Pedro, nieto de Abelino y Consuelo, mitad de Balazote, nieto de Manolo Padilla y de Tere, la hija mayor de la pañera. Soy hijo de Juan, hijo de Paqui y hermana de Susana Alaqueadoro. Como algunos ya sabéis y como me ha presentado nuestro alcalde, soy cirujano. En la historia los primeros cirujanos no eran tales, sino que eran cirujanos barberos y la cirugía se consideraba una práctica menor y mal vista en el mundo de la rudimentaria medicina. ¿Quién le hubiera dicho a mi abuelo Abelino el Barbero, el Lolo, como le llamábamos los nietos, que uno de ellos acabaría siendo cirujano torácico y haciendo cirugías que a veces parecen impensables, pero que salvan vidas a diario? Es esto una profesión muy exigente y tienes que dar lo mejor de ti para poder aportar lo mejor a los enfermos. Viajar constantemente, aprender de los mejores y dar una gran parte de tu vida, de tu corazón y de tu mente. Es un gran sacrificio, pero no solo tuyo, sino también de los que te rodean, de la familia, que ven cómo siempre estás de guardia, cómo llegas a casa exhausto y sin aliento, cómo no duermes si te preocupa un paciente y cómo te levantas antes de tiempo para ir corriendo al hospital a verlo. Por eso, cuando tengo algún día libre, me gusta venir al pueblo, a este refugio de paz y disfrutar de la familia y los amigos. Aquí, donde la vida tiene otro ritmo, donde estoy rodeado de familia y amigos. Mis hijos, aquí tenía escrito que espero se estén bordando bien, pero ya están casi dormidos, también han empezado a echar raíces aquí con vosotros. Los dos están bautizados en San Pedro y a los dos les encanta venir, ver a su yaya, sentir la libertad, salir a la calle, jugar con sus primos Jaime y Laura y sobre todo ir a ver las gallinas con Pepe. Ellos se irán creando sus propios recuerdos y sensaciones y llegarán a amar esta tierra tanto como su padre y tanto como la amaba su abuelo Juan. Mi primer recuerdo de San Pedro es entrar en casa de mis abuelos y oler a rosas o lilas recién cortadas y recibir miles de besos. Siempre había flores frescas en esa casa. Uno va creciendo y recogiendo nuevas experiencias. Amo viajar y es una de mis aficiones. He estado en muchos lugares del mundo, pero os puedo asegurar que no hay una puesta de sol más bonita que las de las tardes de verano mirando hacia la rambla, cuando el cielo se llena de todas las tonalidades rojas, amarillas y naranjas sobre los campos sedientos y ya cosechados. Tampoco se me puede olvidar los veranos de crío y adolescente donde destrozábamos las bicicletas de tantos arlas, cuando nos escapábamos a balazote y casi siempre nos acababan pillando. Todas las tardes hacíamos deporte. A veces nos juntábamos tantos para jugar al fútbol que teníamos que hacer cinco equipos. En San Pedro, como se puede ver también en el programa, siempre ha habido una gran afición por el deporte y que sigo observando a pesar del paso de los años. De más mayor empecé a dar clases a algunos niños y niñas del pueblo. Siempre me ha gustado enseñar y espero que los ahora ya jóvenes aprendieran algo de provecho. Como en aquella época ya estudiaba medicina, seguro que muchos recuerdan que el cuerpo humano tiene 206 huesos y más de 600 músculos, que era alguna de las cosas que les enseñaba. O qué pasaba al mezclar vinagra con bicarbonato. Incluso les enseñé algunas cosas más peligrosas, como mezclar ácido clorhídrico con aluminio. Ahora que han pasado los años y me consta que no ha habido ningún accidente, os lo puedo confesar. Recuerdo también esas noches de verano al fresco, en la calle, donde se juntaban todos los vecinos, donde te podías acostar muy tarde y no pasaba nada. Y es que tomar el fresco debería ser patrimonio nacional. Cuántas risas, cuántas anécdotas, cuántas historias de personas que ya no están pero que nos han dejado su huella para siempre. Y ya al final, como por arte de magia, llegaba la romería del Cristo del Saúco. Qué emoción ir de noche por el campo de aventura con los amigos y a la mañana siguiente observar a la gente correr con fervor y pasión. Además, y seguro que estáis todos de acuerdo conmigo, siempre os he dicho que nadie corre el Cristo como la gente de San Pedro. Estoy acabando ya. Siempre he tenido presente que este bien nacido ser agradecido y desde aquí me gustaría volver a dar las gracias a todos por venir. Por el apoyo en los malos momentos, por mimar a mis hijos. Y gracias también a las amigas de mi madre por estar con ella y adoptarla como una sanpedreña más. Por cierto, hoy es su cumpleaños. Felicidades, mamá. A mi mujer, que eres mi luz. Tu lema es la fe no hace las cosas más fáciles, las hace posibles. Y la última mención es para mi padre. Este ha sido un año muy duro y estar yo y aquí es un homenaje que quisiera dedicarle a él. Él era un sanpedreño de raza, honesto, buena persona y leal. Él me enseñó la pasión por el trabajo y que hiciera lo que hiciera uno en la vida, tenía que hacerlo bien. Sé que desde el cielo estará orgulloso mirándonos, viendo al pueblo reunido y a su familia arropada. Os deseo unas felices fiestas. Disfrutad todo lo que podáis y hagamos que estos días sean un ambiente festivo, cordial y mágico. Viva San Pedro Apóstol y viva la gente de San Pedro. Vamos a proceder a dar una placa enaje a Juan Manuel, que dice el Ayuntamiento de San Pedro en sus fiestas patronales a su pregonero, don Juan Manuel Corco Lespadilla, con nuestro afecto y cariño, siendo la alcalde de Daniel Sánchez en San Pedro, a 28 de junio del 2016, el excelentísimo Ayuntamiento de San Pedro. Muchísimas gracias por venir esta noche. Y vamos a terminar con el chupinazo. Esto es una cosa nueva que hicimos el año pasado, un invento, pero bueno. Con esto empezamos las fiestas. Con esto empezamos las fiestas de San Pedro. Juan Manuel, lo compartimos tú uno y otro, ¿vale? ¿Tienes verdad? Sí. Los, por favoritos, por favoritos. Lo partimos. Rando un ¡Felices fiestas a todos y hasta el año que viene!